aquí tenemos esta cosita que va a llegar para el xr vamos a ver esto vamos a poner qué espesa lo que pasa un teléfono esa cosita y bien con estos adaptadores si tú lo quieres poner más para hacerla que quede el mismo tamaño pero hay que poner más grande para que caiga en cualquier parte no tengo que ponerle nada de esto eso lo vamos a montar casi casi ¡cambiar esta batería! ¡cambiar esta batería! ¡batería! ¡por esta! dime peluche ¿mama? ¿hmm? ¡Gracias! la vieja y la nueva ahí está le pongo un arato de osito más para que desde ahí mismo estamos agregando ahí está y 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